Gracias. Sí, me lo puedes mover. Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Por favor, mándenme un chat si ustedes me pueden escuchar. Pues sí, se está escuchando bien. ¡Ay, fabuloso! Bueno, bienvenidos a todos a la Casa Educativa Doterra. Me alegro mucho que se estén incorporando esta noche. Vamos a hablar un poquito del sistema linfático y algunos de los aceites esenciales para uso corporal y uso interno que ustedes pueden usar durante su cuidado. Y también les invito a que cuiden mucho su sistema linfático porque eso es su primera arma de defensa contra muchas enfermedades. Mi nombre es Delmar y voy a dar esta clase. Vamos a estar seguramente conectados por la primera hora. Y recuerden que esta clase es para propósitos educativos, no es para recetas médicas ni para que deje su cuidado médico. Si tiene alguna pregunta, siempre puede consultar a su doctor. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es un aceite esencial especialmente para darle la bienvenida a las personas que por primera vez se incorporan esta noche, que son nuevas al concepto de la aromaterapia y los aceites esenciales. Bienvenidos a todos, especialmente a todas las personas del área de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Qué bueno que están aquí. Bueno, vamos a comenzar con lo que es un aceite esencial. Un aceite esencial son componentes naturales extraídos de las plantas. Vienen de semillas, flores, hojas, raíces y cortezas, destiladas a base de agua y vapor. Por ejemplo, todo lo que son flores y hojas y tallos se destilan a base de vapor o presionadas al frío. Estamos hablando de lo que es la línea doTERRA. Yo sé que doTERRA los extrae directamente de las plantas. Otras líneas que hay por ahí, no sé de dónde traen. El 99% de esas líneas en el mercado son sintéticas. Así que bueno, hay que tener un poquito de cuidado al usar esos aceites. ¿De dónde vienen los extractos? Vienen directamente de las plantas. Esta es una hoja de menta. Lo que usted ve ahí es la misma hoja, 400 grados en un microscopio. Y lo que hace doTERRA fenomenal es que primero los trae de más de 70 países al nivel regional. Y de esos países, pues se traen las plantas y al traerlas indígenas, conservan sus propiedades medicinales y terapéuticas. Una de las cosas de doTERRA es los proyectos de co-impacto, donde la compañía ofrece trabajo, construye hospitales, escuelas, doctores, enfermeros, se contratan, instalaciones de agua y préstamos pequeños. Así que cada vez que compre un aceite, siéntase bien en su corazón, que no solamente está impactando la economía o está ayudando a este país, pero también está ayudando más allá de lo que es Estados Unidos. ¿Y de dónde vienen? Bueno, doTERRA corta la planta fresca y agua y vapor gira y gira. Y esas bolsitas revientan y es como la compañía termina dando y brindando lo que son los vivos extractos de la planta. Cada galón, una vez que entra a Estados Unidos, se revisa para asegurarse que no hay pesticidas, fragancia, alcoholos solventes. La certificación que doTERRA ofrece se llama CPTG, Certificada Pura de Grada Terapéutico. Y por eso los podemos inhalar, por ejemplo, una o dos gotitas en la palma de la mano. Podemos aclarar una congestión nasal. Los podemos también poner en los difusores. Aromáticamente, cuando tú difundes el aroma, puede impactar tu salud mental y emocional, descongestionar, limpiar el medio ambiente, apoyar el sistema inmune y promover oxígeno al cuerpo. Pues una de las cosas maravillosas de que al absorber los aceites, puedes también limpiar tus pulmones y fortalecer tus pulmones. Toma eso en consideración. Topicalmente, si tienes un dolor de cabeza, si tienes un dolor de espalda, puedes usar para aliviar de una manera natural, una o dos gotitas en el área de la cien, si te duele la cabeza, atrás de la nuca. Es una excelente manera de usar los aceites de manera tópica. Para aliviar el estrés, yo uso dos aceites cada noche, que es el Aromatoch. Y vamos a hablar un poquito de ese aceite. Y la lavanda, juntos, una gota de cada uno, y me lo aplico en la nuca. Y entonces puedo ayudarme a relajarme. Cuando voy a hacerme masajes, igual me llevo mis aceites para hacer mis masajes de relajación. Me ayuda con irritaciones en la piel, los aceites esenciales tópicamente usados. Si tienes acné, espinilla, te puedes aplicar, por ejemplo, el melaluca, o te puedes aplicar el thyme, el tomillo, o esos son aceites excelentes para todo lo que son irritaciones de la piel. Aliviar dolores musculares y apoyo a una circulación saludable. Vamos a hablar un poquito de eso, porque incluye lo que es el sistema linfático. Este es el difusor pétalo. Yo personalmente uso dos a cuatro gotas, de dos a tres aceites. Ahorita estoy enamorada, encantada, con lo que es el bergamota y la lavanda. Uso unas cuatro gotas de bergamota y dos de lavanda. La bergamota viene de la familia entre la lima y el limón. Y un aroma súper relajador y positivo. También relajante. Entonces, combinado con la lavanda, es una maravilla el bergamota y lo que es la lavanda junto. Estoy encantada. Estoy encantada también con el Citrus Bliss. Pongo dos a cuatro gotitas de Citrus Bliss. No sean perezosos. Enciendan sus difusores. Si ya los tiene en casa, úsalos. De verdad que te va a encantar. Al difundir estas esencias, puedes estimular sentimientos de paz, estimular sentimientos de positivismo. El aroma entra en el sistema límpico del cerebro y ayuda a relajarnos, ayuda a traer recuerdos de gratitud en nuestro corazón. Por la calidad de que Doterro ofrece, que tenemos una etiqueta para consumo interno que se llama Supplement Fats. Así va a saber usted cuál usar internamente y cuál no. Estos se pueden usar internamente, todos los que tienen el suplement. Entonces, usted los puede poner con un poquito de miel y agua, o los puede encapsular, o los puede poner una gotita o dos en el agua, mezclarlo bien y poder tomar. Por ejemplo, todo lo que son los cítricos, la toronja, naranja, el limón, la lima, son deliciosos en el agua. Se los recomiendo. Guía de aplicaciones. Externamente, puedes ponerte unas dos gotitas detrás de las orejas, en la planta de los pies, directamente en áreas afectadas, en el aire, aromáticamente. Internamente, puedes encapsular de una a tres gotitas, usarlos en agua como un té, mezclar con miel de abeja, o con maple syrup. Es una manera maravillosa de usarlos internamente. Encapsularlos, o en agua como té, o mezclarlos con aceite de, perdón, con miel de abeja. Una de las cosas importantes de esta línea certificada pura, es que usted puede ayudarse cuando usted tiene cualquier tipo de virus y bacterias en su sistema. Los aceites esenciales, se han hecho muchos estudios. En Padme, que es una organización que se encarga de estudiar en Estados Unidos, hay más de 400 estudios donde los aceites esenciales sí pueden ayudar a penetrar la membrana celular y ayudan a combatir virus y bacterias. En cambio, un antibiótico no puede hacer eso. Entonces, tome nota de que si usted, mire, un antibiótico tiene cuatro componentes y un aceite esencial tiene 400. Entonces, ¿con qué usted quiere pelear mejor su sistema inmune? ¿Con un antibiótico o lo quiere pelear con un antibiótico de cuatro componentes o un extracto que tiene más de 400 componentes? Yo, personalmente, vivo en un estilo preventivo. Al nomás que me pica la garganta, inmediatamente empiezo a usar una o dos botitas de limón bajo mi lengua. Empiezo a usar canela en agua, comienzo a utilizar los aceites para apoyar mi sistema de defensa. Bueno, estamos hablando esta noche de lo que es el sistema linfático. Perdón, estaba abriendo la puerta. Entonces, el sistema linfático es un líquido que se mueve a través del cuerpo y que recoge todos los desechos y toxinas y que elimina a través de la vejiga los intestinos, pulmones y la piel. El sistema linfático es vital tanto para la desoptificación como para el buen estado del sistema inmune. Y si no está funcionando correctamente, una amplia gama de enfermedades se pueden desarrollar. Como usted ve, eso verde es prácticamente donde está el sistema linfático. Ahí están los nudos del sistema linfático que se encuentran en diferentes partes de nuestro cuerpo. Unos están en el cuello, otros están abajo de las axilas, otros están, muchos de ellos están en el sistema digestivo y en la ingle que está cerca entre las piernas. Entonces, esos son como los, diría yo, las linfas o los nudos más grandes. Pero el sistema linfático corre como el torrente sanguíneo. O sea, corre a través de ese sistema. Una de las cosas importantes es saber de que si usted tiene un sistema linfático que no está funcionando correctamente, usted se va a hinchar o va a tener edema, va a tener inflamación de los ganglios, tiene tendencias a infecciones o virus, gripes frecuentes, articulaciones inflamadas, amigdalitis y recurrente tendencia de estreñimiento. Estas son algunas de las maneras que usted sabe que tu sistema linfático no está funcionando lo más, gracias, al máximo. Entonces, déjeme ver que tengo aquí algunas preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero déjeme ver si tenemos. Ok. María dice, ¿cómo hago? Buenas noches, no veo ni escucho. Eso cuando usted entra, María, tiene que escoger escuchar y ver. Entonces, sálgase y vuelva a entrar. Eso va a ayudarle a apretar los botones correctos. Bueno, como les estaba diciendo, están los, en diferentes partes del cuerpo, usted puede notar el sistema linfático, que es como un torrente sanguíneo, pero está en verde ahorita porque, pues, es para indicarle dónde están los puntos del sistema linfático. Si usted experimenta hinchazón, inflamación, edema, infecciones y gripes frecuentes, articulaciones inflamadas, amigdalitis recurrente y tendencia del estreñimiento, es porque seguramente su sistema linfático necesita un poco de ayuda. ¿Qué extractos vamos a necesitar? Bueno, primero que todo, sus mejores amigos van a ser todo lo que son los cítricos. Los cítricos tienen una maravilla. Hay una luz que está en ti. Tienen una maravilla de funcionalidad. Si quieres. Pues, ¿Qué es tu madre? Discúlpeme que alguien está hablando. Entonces, déjenme revisar otra vez para ponerlos a todos en silencio. Espérenme un segundito. Bien. Entonces, todos los cítricos son diuréticos por naturaleza. Estamos hablando del limón, la lima, la toronja, la naranja, hasta la bergamota. Esos todos los cítricos los podemos usar aromáticamente, tópicamente e internamente. Una de las cosas de los cítricos en el área del sistema linfático es la capacidad para aliviar la retención de líquidos y ayudar a disolver la grasa. Detoxifica el organismo y elimina los residuos del cuerpo y promueve la producción de jugos gástricos y la bilis que ayuda a su función digestiva. Y también, por ejemplo, en el caso de la toronja, son buenos, nosotros decimos, para las resacas, ¿no? Dos gotas en ayunas y entre comidas. O sea, si usted quiere empezar a estimular, a fortalecer el sistema linfático, lo más recomendable es que al nomás usted levantarse, usted, antes de cepillarse los dientes, agarre uno o dos, un vaso de agua al tiempo, o tibio y le agregue unas dos gotitas de toronja, unas gotas de limón o lima o lo que tenga y usted lo mezcla bien y se le puede agregar un poquitito, una gotitita de, ya sea de miel o una gotita de sal de Himalaya, que son la rosada. Usted lo mezcla bien, si no, no se preocupe con solo los aceites, también trabaja y usted se toma uno o dos vasos, hasta tres vasos al nomás levantarse. Las enzimas, las enzimas de su saliva, más ese agua, ayuda a que usted pueda a dar una, diría yo, una ayuda grandísima al sistema linfático, al nomás levantarse en ayunas, usted puede comenzar con una gotita o dos, ya sea de toronja, naranja o limón o una gotita de cada uno. En agua al tiempo o agua un poquito tibia, lo mezcla bien y usted se toma un vaso o dos vasos de esta combinación. Eso ayuda a estimular de una manera súper, súper natural, de una manera súper fácil su sistema linfático, ¿ok? Entonces tenga eso en consideración. El limón viene de Italia, es tonificante y es limpiador, levanta el ánimo, alivia una garganta irritada y una gota en agua o dos o tres es lo ideal. Se puede usar aromático, tópico, interno, pero de la gotea también, me gusta el limón porque también es antiséptico. Si yo tengo una cortada o una raspada, me lavo bien con agua y jabón y me puedo aplicar el limón para evitar, porque como es antiséptico, evita la creación de bacteria, ¿ok? Entonces es una manera de que usted lo pueda tener. Voy a hablar un poquito de los aceites para hacer masajes y estimular lo que es el sistema linfático. Aceites esenciales para ayudar al sistema linfático es el ciprés. Es uno de los aceites más buenísimos para lo que es descongestionamiento venoso y linfático. Ayuda a fortalecer el tejido y de los vasos sanguíneos y es diurético. Este ciprés me encanta combinarlo junto con el aromatoche. De hecho, viene en esta mezcla de aromatoche. Esta mezcla es la mezcla del masaje, le decimos. Ayuda a estimular la buena circulación, ayuda a la fatiga y estrés y ayuda al sistema cardiovascular. Dos gotas de aromatoche y una de ciprés, usted puede hacerse un masaje suavemente de los pies hacia arriba, donde está su ingle entre las piernas, donde se hacen esas pelotitas que de chiquito no salía. Usted puede suavemente agarrar dos gotitas de ciprés, dos gotitas de aromatoche y darse un masaje bien liviano, de una manera así como de un toque súper, súper suave del pie, de la punta de los dedos del pie, hacia donde está la ingle, entre las piernas donde se formaban esas pelotitas. Y si usted se va a hacer de los dedos del brazo hacia donde está, diría yo, el siguiente punto linfático, también se puede hacer un masaje, especialmente si usted padece de adormecimientos, de mala circulación. También ese masaje empezando de este lado y del lado de los dedos del brazo hacia arriba, donde uno suda. Entonces, de esa área usted puede estimularse para hacerse un masaje linfático. También en el área del estómago, uno, digamos, se puede poner el aceite y se viene de este lado acá. Primero, usted viene, agarra, se pone el aceitito, porque aquí en este lado está también su sistema linfático y de la cintura hacia adentro y después hacia abajo. Eso ayuda, ¿no?, de una manera suave a estimular su linfa y ayuda a que usted pueda, diría yo, circular esa linfa y entonces usted pueda tener su sistema linfático circulando de una manera saludable. ¿Ok? So, el cypress y el aromatoch juntos es fenomenal para ayudar, porque el aromatoch es una mezcla que tiene albahaca, lavanda, también tiene un poquito de, diría yo, tiene cypress, de hecho. Entonces, pero a mí me gusta manejar el aromatoch y el cypress, especialmente cuando hay problemas de mala circulación, cuando hay adormecimiento y cuando usted quiere trabajar un poquito el sistema linfático, digamos que por una semana usted se quiera hacer ese masajito para ayudar al sistema linfático. Cuando usted se acueste boca abajo, es bueno que usted mueva los pies de esta manera, porque está haciendo, está pompeando su sistema linfático. Usted se acuesta boca abajo y los dos pies, usted los puede mover así. O sea, se aplica el cypress y se aplica el aromatoch de los dedos hacia las piernas y usted puede hacer estos movimientos de una manera muy suave con sus pies, con sus piernas hacia abajo y eso ayuda a que usted pompee igual. Usted puede hacer este movimiento con los brazos y eso le puede ayudar a pompear el sistema linfático de los brazos, ¿no? para que eso pueda ayudarle a estimular. Si usted, una de las razones que usted sabe que su sistema linfático no está trabajando óptimamente es si usted experimenta celulitis. La celulitis es retención de agua, entonces es bueno que usted dé un masaje y usted puede usar cuatro gotas de toronja, cuatro gotas de coco y unas cuatro de cypress y usted puede dar un masaje en el área de la celulitis. Y para estimular los glándulos linfáticos aplique una gota sobre su piel, o sea, los glándulos están aquí en esta área por el cuello y usted puede hacerse un masajito suave con el cypress y el aromatoche en esa área. También están en el área de las axilas se puede hacer otro masajito suave en el área del estómago y en el área de las piernas. Entonces, de vez en cuando pues hay que hacerse esos masajitos con una intención un poquito más de salud. Para mejorar la salud de riñones e hígado añadir unas gotas en agua o batidos. Por eso es excelente, miren, una de las razones importantes es saber que parte de ayudar al sistema linfático es mantener un hígado también diría yo saludable. ¿Ok? El hígado se cogeciona porque es uno de los filtros mayores o sea, el jefe mayor donde el sistema linfático se tiene que reportar de hecho. Entonces, a mí me gusta mucho empezar una rutina con limón, toronja, melaluca, empezar una rutina suave, después el siguiente mes incorporar lo que es el sendocrin, que este es un complejo detoxificador que protege el hígado contra las toxinas que apoya el páncreas, es muy depurativo y tiene plantas súper antioxidantes. Tiene cilantro que remueve metales tóxicos de nuestro organismo, romero, juniper berry, mandarina y geranio que te trabaja todo lo que es la área renal y hepática de nuestro sistema. Entonces, dos a cinco gotas con las comidas o también la compañía lo tiene ya encapsuladito. El blanco y el aceite se deben de tomar a la misma vez, una capsulita de cada uno con desayuno y cena y usted puede tomarse el toronja entre, yo diría, todos tenemos que tomar entre ocho a diez vasos de agua mínimo cuando estamos haciendo, detoxificando o trabajando con nuestro sistema linfático. Pero lo que les quiero dar yo el mensaje de esta noche es solamente utilizando los aceites de ya sea de limón, toronja, naranja, en el agua, si pueden aprender algo importante este día es al no más levantarse que usted comience con medio vaso de agua o un vaso de agua utilizando dos o tres gotitas de cítricos es excelente manera de ayudar a su sistema linfático de una manera fácil y también es una manera poderosa de hacer una tonificación general a sus cinco órganos vitales que estamos hablando de riñón, hígado, intestinos. Si aprende algo esta noche es por favor comience una rutina al principio usted se va a tomar medio vaso de agua con los aceites pero a medida que usted lo haga todas las mañanas usted va a empezar a tomarse dos y eventualmente va a poder hasta tolerar tres vasos de agua entonces es importantísimo alguien me dice pero del mar yo me tomo una pastilla en ayunas bueno tómese el agua primero y después se toma la pastilla entonces de esta vez usted está hidratando sus órganos vitales ayudando a su sistema linfático y sigue las recomendaciones del doctor ok entonces el Sendocrine complejo que es el botella blanca con el Sendocrine en aceite es una capsulita de cada uno y si le gusta el aceitito Sendocrine lo puede comprar en aceite o lo puede comprar encausuladito y es una capsulita del Sendocrine de las soft gels y una capsulita del Sendocrine en pastilla de hierba y eso es con el desayuno y la cena por 30 días y usted puede tomar limón o menta o puede tomar toronja entre comidas tratar si usted está haciendo una limpieza aunque sea del sistema linfático trate de dejar el azúcar lo más posible las harinas blancas carnes o fritangas es bueno que usted pues le dé ese descanso a su sistema ok una de las cosas es también tenemos el Slim Sassy el Slim Sassy tiene toronja canela menta limón jengibre la toronja es un quemador de grasa también le trabaja el sistema linfático como hablamos la canela le ayuda a lo que es la glucosa la regula la nutre y el pepper menta le ayuda a evitar a comer por estrés y también le ayuda en la área digestiva el limón es un depurificador y el jengibre le ayuda mucho a lo que es el sistema digestivo esta se llama la mezcla de Slim Sassy que promueve el metabolismo saludable ayuda a controlar el apetito reduce los deseos de carbohidratos y antojos ayuda a purificar y limpiar el cuerpo no tiene azúcar cafeína ni calorías usted puede usar de 2 a 5 gotas una hora antes de comer entre comidas mucha gente antes de irse al gimnasio se toma 2 o 3 gotitas de esta mezcla me han reportado que le da energía que le da ganas de hacer ejercicio y también la gente me ha reportado que tomando esta mezcla han podido diría yo sentirse diría yo más entusiasmados de comerse una ensalada o empezar a comer vegetales porque usted sabe que ensaladas y vegetales a veces el paladar no lo pide pero cuando usted empieza a tomar el limón Sassy como el limón Sassy empieza a ayudar a su metabolismo ayudar a diría yo a controlar los deseos de carbohidrato y a detoxificar su cuerpo naturalmente entonces mucha gente experimenta más deseos de comer más saludable así que le recomiendo el limón Sassy muchas veces la gente lo toma primero se toma el sendocrine dos semanas después empiezan a agregar el limón Sassy o terminan el sendocrine un mes y después agregan el limón Sassy o hacen el sendocrine con el desayuno y la cena y hacen una gotita de Slim Sassy antes de comer o después de comer entonces si usted lo estima conveniente lo puede hacer los dos si no un mes uno y el otro mes el otro lo que les quiero decir es que con todo esto a mí me gusta trabajar con el frankincene porque hasta el nivel de células que te trabaja el frankincene como saben eso es maravilloso porque ayuda a lo que son a promover los sentimientos de paz relajación y bienestar general y promueve el proceso saludable de pensamiento y rejuvenece la piel es un excelente aceite que me encanta estamos hablando del sistema linfático el frankincene es un excelente apoyo en el sistema linfático si tiene niños usted puede usar el sendocrine en la plantita de los pies de los niños o en la columna vertebral una o dos gotitas en el área del estómago usted puede frotarle el sendocrine le si le sugiero que lo diluya un poco con aceite de coco pero el frankincene es otro que me gusta utilizar dos gotitas bajo la lengua dos veces por día porque también me ayuda a promover el nivel de salud de una manera buenísima también tenemos el digestivo que se llama el digesten que también es excelente sí dice tengo algunas preguntas aquí voy a parar y dice dice ¿puedo tomar los tres o puedo solo tomar las perlas y el bote blanco? puede usted tomar las perlas y la botella blanca no tiene que tomar el aceite con las perlas y la botella blanca es suficiente o la botella y el aceite en agua si es que le gusta más en el agua dice el citrus blitz no se puede tomar no el citrus blitz no se puede tomar es más beneficioso aromáticamente y tópicamente ok es mucho más beneficioso aromático y tópico dice el aceite de coco si se puede tomar sí el aceite de coco sí se puede tomar si usted lo necesita dice cuando tengo una inquietud ok ok bien entonces bueno eso yo no sé si tú estás ahí Paul para que leas lo que Kiri dice que Kiri tuvo una invitada y bueno entonces si alguien tiene alguna otra pregunta puede levantar la mano o quiere compartir alguna experiencia con lo que es el Sendocrine con la limpieza del Sendocrine o Leslie Menzazi si tiene algún comentario alguna pregunta usted puede abrir su línea y hacer su comentario o su pregunta alguien tiene algún comentario o pregunta que le gustaría hacer o platicarnos o contarnos hola Delmar ¿cómo está? hola hola ¿con quién tengo el gusto? con Rosa de Queens hola Rosita ¿cómo está? bien gracias Delmar quería hacer una preguntita ahora que está hablando usted sobre el sistema linfático hay una amiga mía que quiere saber cuál es el aceite especialmente para alcanizar tiene su niña que necesita alcanizarla yo le recomendé el limón uno de los mejores alcanizantes pero usted me puede recomendar cuál de estos cítricos que usted está hablando ahora podría recomendarle más no para un niño usted hizo lo más ideal que es el limón no su hija tiene ya 15 años ah bien entonces lo que ella tiene que hacer es tomarlo ya de 2 a 4 gotas el limón es excelente que ayuda a alcalinizar el sistema también lo que es la lima lo que es la toronja esos 3 aceites son excelentes para alcalinizar el sistema aunque también este es el verde que son los terra greens son excelentes el problema con los niños que no se quieren tomar ni comer verde ni tomar verde entonces este como ella lo puede hacer es una cucharadita que es lo que yo más recomiendo una cucharadita con una taza de blueberries y agua o le puede poner un poquito de de limonada o exprimirle un poquito un limón o solamente agua y la blueberries y licuarlo bien y se lo puede dar a la niña pero lo verde es lo que realmente también ayuda alcalinizar el sistema por eso yo agregué el terra greens porque casi no hablamos de esto si usted ve este terra green usted ahí puede ver los ingredientes tiene kel hoja de dandy y todo lo que es el brócoli y el cabbage o sea es un excelente también tiene todo lo que son la grama la grasa que es el wheat la alfalfa todo lo que es el barley el oak y también tiene frutas como la piña la guava el mango el goji el berry el mangostín y la acerola cherry y también tiene un poquito de limón y jengibre entonces el verde se lo recomendaría especialmente que ella ya tiene 15 años sería excelente que ella lo empezara a tomar porque es de pura perdón de pura y purifica el torrente sanguíneo y ayuda mucho cuando usted está trabajando el sistema linfático usted quiere incorporar verde a su a su a su dieta ok la recomendación que tú le hiciste es excelente si ella se mantiene tomando el limón entonces ella va a poder ayudarse de una manera simplificada y si no le gusta el limón le puedes agregar la lima le puedes cambiar el aceite de limón a lima ok si a ella le gusta el limón es otro excelente para ayudar pero yo con los cítricos le tengo mucha confianza para alcalanizar ok muchísimas gracias del mar gracias alguien alguien más tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario del mar me oyes si 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 tú dijiste que el coco se puede tomar si se puede tomar yo tenía entendido que no podía tomarse solamente para eso uso externo esto es algo nuevo para mí bueno mira yo personalmente me lo he tomado no me lo tomo como comida porque pues hay dos tipos de coco hay el aceite de coco para cocinar y el aceite de coco de doTERRA que es más terapéutico y que no tiene grasa y que no tiene el olor pero digamos si yo estoy haciendo una cápsula con orégano son dos gotas de orégano yo le he hecho cuatro gotas de aceite de coco de doTERRA y con eso yo por ejemplo la gente que es muy sensitiva o sea yo no te voy a decir que yo lo uso para cocinar para ensaladas porque no lo uso para eso yo uso eso tú sabes simplemente si quiero usar orégano y quiero aceitito de coco puedo usar de dos a cuatro gotas lo he usado sin ningún problema porque es 100% puro lo dice ahí en la etiqueta entonces lo he usado si tú no te sientes cómoda o alguno de ustedes no se siente cómodo usarlo no hay problema usted puede usar el aceite de oliva de su casa que es otro aceite excelente para usar sin embargo yo lo he usado como te digo no para hacer ensaladas pero sí para usarlo en capsulitas y no he tenido ningún inconveniente ok gracias de nada de nada pero claro que para gusto se hicieron los colores ¿no? alguien tiene alguna preguntita o algún comentario has hecho has hecho la limpieza del sendocrin que te ha parecido bueno yo acabo de terminar una clase aquí educativa y una de las señoras nuevas me estaba comentando que su papá ella le dio el sendocrin y ella me estaba diciendo del mar fue una maravilla porque mi papá tenía un estómago gigante estaba un poquito inflamado o sea yo pensé que estaba gordo pero al terminar los 30 días vimos que él perdió agua y perdió peso solamente utilizando el sendocrin entonces me estaban comentando lo sorprendida lo contenta que habían estado y su papá de que él había ya saben que todo lo que es el sistema linfático es para dejar de líquidos para drenar líquidos para drenar diría yo tóxicos que el sistema está a veces cargando entonces todo lo que son los cítricos incluyendo el sendocrin el limón la lima el ciprés el aromato combinando algo interno con un masaje externo tópico usted va a poder ayudar a que su linfa se mantenga saludable entonces ellas me estaban comentando como solamente el papá utilizando el sendocrin había visto una gran diferencia en el peso y el estómago también dice que se encogió especialmente si usted tiene esposos que están un poquito inflamaditos muchas veces es por el exceso de agua retención de agua o el sistema linfático que está congestionado es muy recomendable hacerle una limpieza a su esposo bueno yo a mis hijos les hago dos veces por año yo ahora ellos están tienen bueno desde que tenían ocho años yo les daba una capsulita de sendocrin una vez al día por 30 días entonces a mis hijos de pequeño se los ponía en la plantita de los pies y en el estomaquito diluido entonces eso es para ayudarles a estimular y a limpiar su sistema linfático ok me dice esta señora Raquel dice ay mi esposo se está tomando el Citrus Bliss no pasa nada bueno realmente que el Citrus Bliss yo he sabido de mucha gente que se lo toma porque pues le encanta el sabor y le gusta no claro que no pasa nada lo único que es que esa combinación es más poderosa aromática y tópicamente si a su esposo le gusta entonces es bueno que usted le haga la toronja el limón y la naranja juntas o la naranja y el limón junto para reemplazarlo por algo que él pueda usar sin ninguna preocupación o sea los aceites aunque digan que no se pueden tomar todavía tienen una pureza grandísima pero esas plantas son más recomendables aromáticas y tópicamente ok bueno no sé si alguien tiene alguna alguna otra otra preguntita una cosa del mar soy Margarita Navarro hola quería como decir por qué los ejercicios que tú estabas explicando ahora de las brazos y las piernas desocupan los vasos linfáticos porque en las rodillas tenemos los linfáticos principales de la pierna junto con los de la ingle entonces al hacer el ejercicio de flexión de rodilla los ganglios de las rodillas hacen mejor bombeo todos los ganglios linfáticos menores van a dar a una bomba que queda a este nivel del estómago tú lo estabas diciendo ahorita debajo de las costillas esta bomba es muy importante porque ahí van todos los vasos linfáticos van a desembocar en esta bomba entonces ahí es donde tenemos que hacer un masaje suave en esta forma para poder que la limpa o los limpiar los vasos linfáticos vayan hacia afuera eso era todo maravilloso Margarita esa explicación está más que maravillosa muchísimas gracias ustedes vieron ese toque delicado que margarita enséñalas otra vez margarita cuál es el toque delicado para hacer el pompeo linfático aquí están las costillas estas son las costillas en la parte blanda encima debajo de las costillas perdón está la bomba entonces ponemos las manos cuando uno trabaja con los pacientes pone las manos aquí y hace esto suave o por debajo hace esto suave es este movimiento entonces eso ayuda lo que tú decías el movimiento va de los pies hacia arriba para desocupar los vasos linfáticos de las piernas de las manos hacia la axila para desocuparlo para llevar la linfa hacia los vasos linfáticos de debajo de la axila esto ayuda aquí hay otros aquí hay otros vasos linfáticos bajas con suavidad y la bomba la bomba mayor en este momento no me acuerdo el nombre que que se llama que no me acuerdo y vamos a la bomba mayor a desocupar los linfáticos de los brazos las piernas y el estómago exactamente cuando estamos hablando muchísimas gracias margarita por esa excelente explicación te lo agradezco cuando estamos hablando del sistema linfático recuérdense de que como dijo margarita ese toque suave como en forma de bombeo es excelente si tienes trampolín brincar el trampolín es otra manera excelente de estimular el sistema linfático de hecho también el hacer como diría yo para arriba y para abajo para arriba y para abajo algún ejercicio así súper simple también ayudas a estimular el sistema linfático al mover los brazos también ayudas a estimular el sistema linfático la cosa que es que y margarita me puedes por favor acompañar en esta conversación que la cosa es que el sistema linfático no es como el corazón el corazón se pompea ok y así es como el torrente y el corazón el torrente sanguí y el corazón agarran una excelente manera de regenerarse ayudarse el sistema linfático la única manera es cuando nosotros mismos lo podemos pompear o cuando usted hace un tipo de caminar por ejemplo caminar de 10 a 15 a 20 minutos diarios es esencial ok y segundo hacer movimientos suaves cierto margarita acostarse boca abajo y empezar con los pies de un lado al otro eso estimula los ganglios que están debajo de la rodilla en la axila y en lo que es la pierna exacto exactamente la lija del estómago para el 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 movimiento tiene que ser circular hacia acá si pongo creo que ahí me ven mejor si ahí te vemos mejor hazle hace el movimiento hacia afuera y lo llevamos hacia el centro suave todos los movimientos de los linfáticos son muy suaves hasta acá entonces de abajo de encima del pubis digamos así alrededor y aquí y esos movimientos se van acercando cada vez al estómago al ombligo digamos así hacia la mitad exacto el bombeo es suave maravilloso algo más margarita no por el momento si tengo que decir algo te aviso después fabuloso gracias gracias a ti lo que hizo margarita estuvo espectacular ok porque veo que pues ella ha tomado un curso más intenso de lo que es los masajes linfáticos y está compartiendo nuestro conocimiento y te lo agradezco margarita entonces bueno volvemos a lo que si alguien tiene alguna pregunta o ha usado el sendocrine que te ha padecido te ha ayudado el sendocrine en cápsulas has usado el diacent también es un lo que queremos es tener el cuerpo en movimiento una de las razones porque los aceites esenciales son excelentes es porque adentro del sistema linfático tenemos los linfocitos y esos son células que ayudan a combatir bacteria y los aceites esenciales penetran a ese nivel celular eso hace que tú tengas un millón de soldados peleando en vez de tener tres soldados diría unos mil soldados peleando cuando el aceite esencial penetra los linfocitos que están adentro del sistema linfático tú les estás dando un refuerzo grandísimo a tu sistema inmune el sistema inmune el sistema circulatorio el sistema linfático todos vienen diría yo sinergéticamente conectados y el jefe mayor es el diría yo el hígado entonces todos los aceites te trabajan lo que es el sistema linfático el sistema inmune y te ayudan también a mantener el hígado tonificado entonces es excelente que tú empiezas a hacer una rutina diaria de salud que dejemos un poquito la pereza que dejemos un poquito diría yo el dejarlo todo para otro día y empecemos prométanse que mañana ustedes van a levantarse al nomás levantarse dejen un tarro porque yo lo hacía antes ahorita pues ya ya filtré toda mi casa pero antes yo tenía un tarrito de agua y ahí agarraba al nomás levantarme un vaso de agua y empezaba a hacer y empezaba yo a tomar entonces es una rutina que cuesta a veces acostumbrarse pero le prometo que si usted empieza a hacer está hidratando su sistema está dándole un buen comienzo a su sistema linfático está el sistema linfático necesita estar en movimiento si usted está viendo televisión levántese y haga diría sentaditas haga movimientos porque todos estos movimientos hacen que su sistema linfático se mantenga saludable así que bueno voy a hablar de una receta básica ya les di esta receta las blueberries con una cucharada de verde usted ni siente el verde especialmente si usted es de estas personas que usted dice verde no yo no soy de verde o sea ay no 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 el verde no se me da a mí todos necesitamos el verde primero porque tenemos un cuerpo muy ácido y esa sadificación causa degeneración celular y causa enfermedades entonces una manera simple claro es usar el limón y todo eso pero también tenemos que usar lo verde y usted puede usar blueberries una taza y una cucharada de verde que ahí viene el scoop y eso le ayuda a alcalinizar a limpiar el torrente sanguíneo y ayuda al proceso de detoxificación lo que más me gusta de este verde es que es económico que no es muy caro si no me equivoco vale 28 dólares y no es de y no tiene gluten entonces usted puede confiar en algo completamente saludable para su sistema de hecho de hecho se aconsejan los doctores más naturalísticas o holísticos aconseja de que una o dos veces por mes usted deje de comer ese día y solamente se haga licuados batidos verdes y todo que sea ya diría yo en líquido una o dos veces por mes que usted se haga la meta que ese día usted va a tomar solamente licuados o batidos o verdes incorporando es lo más ideal por eso la gente que ayuna espiritualmente emocionalmente se puede beneficiar también y físicamente aunque usted no lo crea así que bueno esa es una de las cosas acuérdense que debemos de conectarnos todas las semanas a las clases de educación continua si tiene personas nuevas recuérdeles mandándoles un texto oye mira hay una clasecita recuérdate en 15 minutos comienza ok puede bajar la aplicación que vale 6.99 que es el libro educativo que doTERRA ofrece y ese libro usted ya lo tiene en su celular y es una manera excelente de saber cómo usar los aceites recuérdense que es una membresía de 35 dólares que usted compra o el kit médico familiar ya viene con la membresía y los 10 aceites que usted va a necesitar yo se lo recomiendo este kit este kit te cubre más de 30 diría yo situaciones de salud más de 30 o sea piensas en una te lo cubre este kit me ha ayudado mucho con dolores de cabeza resfriados gripe tos todo lo para empezar una limpieza usted puede empezar con 4 gotas de limón 4 de melaluca y unas 2 gotitas de frankincense desayuno y cena y puede tomarse una gotita de digestión después de las comidas y puede tomarse una gotita de hongar entre comidas o sea usted puede empezar a hacerse una limpieza con esto el otro kit vale 2.75 pero le viene la le viene el difusor gratis y le viene la membresía incluida los aceites son más grandes recuerde que este mes tiene doTERRA una promoción que si usted agarra este kit de 150 o el otro usted puede agarrar 50 dólares de regreso en su cuenta para productos gratis esto califica la gente nueva que por primera vez se está incorporando y con mucho cariño y con mucho 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 cariño les hablo del programa de compensación para clientes leales que la doTERRA ofrece usted agarra 25% con su membresía cada mes usted aumenta 5% cada perdón cada 3 meses aumenta un 5% más entonces del 1 al 3 meses la compañía le da el 10% de regreso en sus compras ok 25% que ella le da más el 10% usted está el 35% de 4 a 6 meses la compañía le regresa el 15% en sus compras una compra mínima de 50% pero lo bueno de este programa es que usted puede escoger cada mes lo que usted quiere usted puede escoger lo que más le gusta usted puede tratar nuevos productos nosotros tenemos una línea de productos para el hogar para la piel vitaminas todo lo que es lo digestivo tenemos lo más esencial para el hogar de 7 a 9 meses la compañía le regresa el 20% más el 25% está el 45% de ahorro después de 10 a 12 le ofrece el 25% de regreso más el 25% del descuento usted está al 50% de ahorros y después del terciavo mes por el resto de su vida le regresan el 30% más el 25% usted está al 55% de ahorros ok si Costco y Sun Club le dan el 2% o sea Doterra le está regresando el 30% hace 100 dólares de pedido 30 dólares vienen de regreso se espera unos 2 meses ya usted tiene 60 dólares en producto gratis este programa es opcional se lo recomiendo porque estoy encantada 7 años con este programa he visto los ahorros además usted participa en producto gratis por mes con una orden de 125 usted participa en un producto en productos gratis del 1 al 15 si usted hace su orden y no es un contrato usted puede llamar y cancelar en el momento que usted estime conveniente para las personas también que andan buscando una manera de generar ingresos Doterra ofrece esa opción lo que es el programa de la lealtad y lo que es la invitación para hacer esto como negocio todo esto es opcional esto no es una obligación como en otras compañías si usted quiere participar en este programa hágalo si no usted puede hacer órdenes cuando usted quiera ahora el mejor manera es en este programa con una orden mínima de 100 que usted haga también participa en lo que es el programa de compensación que la compañía ofrece si usted anda buscando un negocio donde usted pueda empezar a trabajar para sí misma a poder ayudar a los demás y poder progresar económicamente Doterra ofrece esta oportunidad es opcional si usted la quiere participar si no está listo todavía quiere esperarse usted puede hacer esto si lo quiere hacer en el futuro también si lo quiere hacer inmediatamente hable con la persona que lo invitó y dígale mira dame más información cómo trabaja para yo tener mi propia compañía de aromaterapia cómo trabaja esto cómo funciona cómo me van a pagar cómo yo puedo comenzar es simplemente para comenzar usted puede hacer la lista de personas que usted sienta que van a ayudarle los aceites darles una llamadita y invitarlas ya sea a su casa o invitarlas a diría yo a un panera a un Starbucks y pueden reunirse y usted puede platicarles y explicarles de qué manera usted usa los aceititos cómo le han ayudado y hazles saber de cómo Doterra tiene los paquetitos disponibles para que las personas lo ayuden cuando yo comencé hace siete años no había nadie que me dijera venga mamita le voy a ayudar o venga le voy a hacer una clase no yo simplemente hablaba de mi corazón mira yo uso esto esto la lavanda me ayuda a dormir el bridge me ayuda a descongestionarme uso el limón en el agua porque me ayuda a mantener me gusta el agua me gusta el sabor y el limón pues yo sé que es muy detoxificador lo poco que yo sabía se lo explicaba a la gente y después yo le decía mira yo agarra este kit te conviene agárra ese y agarra ese kit y vas a tener tantos beneficios en casa vas a poder ayudarte empoderarte y vas a saber exactamente qué hacer cuando algo cuando alguna situación de salud venga o sea el 99% yo uso este kit si no me funciona claro voy a un doctor no tengo nada contra la medicina moderna respeto honro los doctores los médicos sé que es una profesión larga cara tienen su conocimiento y su aporte y claro que yo nosotros de hecho en Doterra trabajamos con muchos doctores hospitales y enfermeros de este país así que bueno pero bueno cuando son situaciones virales y a veces de un poquito de dolor inflamación pues me encanta usar los aceites como primer arma de defensa ok el plan de compensación de la compañía es fácil al tú referir tres y y esas personas que refieran tres tú ganas el primer bono de 50 250 y al tener el referido de esa magnitud ganas el bono de 1500 si tú quieres entender más este principio creo que vamos a estar haciendo tres semanas de lo que es entrenamiento de producto y vamos a hacer una vez al mes cómo trabajar esto como negocio cómo tú lo puedes trabajar y cómo puedes obtener tú tus bonos trabajando esto como negocio vamos a explicar más el plan de compensación futuramente pero ten en consideración que también al usar los aceites para ti si te ayudan tú puedes ayudar a los demás y puedes convertirte en una profesional de aromaterapia puedes convertirte en un empresario o una empresaria latina y puedes tú tener tu propia compañía de aceites esenciales a través de doTERRA por ejemplo mi compañía se llama Aroma Puro Saludable ok o sea Pure Aroma Health es en inglés y es una compañía que es una compañía registrada aquí en Estados Unidos donde yo reporto como que fuera mi propia empresa o sea doTERRA me suple abajo de doTERRA yo tengo mi propia empresa de aromaterapia y estoy encantada y fascinada he podido ayudarme financieramente en una manera que yo nunca me imaginé he podido ayudar a mí misma saludablemente hablando he aprendido muchas cosas pero también he podido ayudar y contribuir a la salud y el bienestar de otras personas así que les recomiendo que ustedes puedan aprender voy a abrir la oficina un ratito para que usted pueda ver déjeme ver si puedo hacer aquí hay personas nuevas que igual son nuevas haciendo esto y a veces dicen bueno yo quisiera saber cómo voy a hacer una orden déjeme ver que es que yo no soy muy tecnológica tampoco déjeme ver que ya ahorita ya se me perdió mi zoom no sé dónde está qué barbaridad no sé dónde está todavía me están viendo o no yo no sé yo no sé si es que me salí o qué pero no no encuentro mi control ay aquí está el panel de control ok entonces voy a compartir ahorita y voy a abrir lo que es el déjeme ver voy a abrir a ver que estoy abriendo aquí el de esto ok voy a abrir me están viendo ahorita el de esto yes ok entonces voy a abrir para que ustedes vean cómo hacer una orden y se van a MY doTERRA doTERRA les mandó su código ya y les mandó su password ustedes lo lo buscan en y con ese código y con ese password ustedes entran a su oficina virtual ok déjeme ver y ustedes vienen y buscan ahí y ya entrando entonces esto es lo que sus clientes ven ven cómo ordenar producto y cómo cuáles son las promociones de este mes aquí está el difusor pétalo está el 10% descuento menos entonces ahí dice crear una plantilla de autoenvío que es todos los meses tú tienes que si haces una orden del 1 al 14 el 13 vienes y la cambias a lo que tú quieres para el otro mes o hacer una orden regular en la plantilla de autoenvío es donde los beneficios más altos están condoterra aquí está el anuncio también que hay una llamada educativa dice ahí está dice hay una llamada educativa dice segundo jueves de cada mes de 11 a 12 hora de Utah entonces usted puede conectarse a ciertas llamadas que hay usted viene dice crear una plantilla y le va a salir un calendario usted viene y dice bueno yo quiero para mayo digamos 23 y usted viene y agrega nuevamente aquí y agrega los productos usted puede buscar aquí limón y ahí dice lime limpiador limón ok o si no se puede venir donde dice aceites esenciales ahí y usted donde dice aceites individuales usted viene y ahí agrega por ejemplo el aceite que usted quiere si usted quiere un cita wood usted quiere una acacia y ahí lo agrega y después dice revisar carrito y se va a revisar su carrito y ahí está la orden que usted está preparando ahí están mis puntos restantes ahí está que tengo 61 dólares en puntos gratis y si yo quisiera cambiar esos puntos ahí dice usar puntos yo selecciono y selecciono uno y yo ya estoy usando mis puntos ahí está dice de que ahí está que no me están cobrando los 19 y me los restaron de los 35 dólares entonces usted puede usar aquí dice seleccionar y ahí está usando ya el otro producto y ahora entonces ya tengo el cardamome y el casia gratis que lo compré con los puntos gratis que tenía ahí entonces es bien importante si usted va a quitar un artículo le hace X y no importa lo que usted haga es importante que usted guarde los cambios ok y entonces al guardar los cambios usted sabe que usted ya puede ahora cuando usted está cambiando puntos no puede guardar los cambios le voy a decir por qué porque usted si va a cambiar puntos tiene que correr la orden ese mismo día eso es lo único que si usted va a correr la orden con los puntos gratis que usted tiene entonces usted tiene que correr su orden ese mismo día es excelente que usted participe en el programa de Healing Hand Donations puede donar un dólar todos los días este programa ayuda a que Doterra pueda ayudar a personas de bajos recursos y usted puede ayudar donando un dólar o dos o tres cada mes y eso ayuda también a las fundaciones que Doterra tiene entonces la manera de cambiar puntos es simplemente ahí le van a preguntar si usted va a cambiar puntos por ejemplo voy a poner aquí un limón para que usted vea y ahí también usted puede ahí hay un lemongrass y ahí me pregunta usted puede usar puntos y aquí donde dice select yo pongo uno y así yo empiezo a usar los puntos lo único que hay que correr esa orden ese mismo día si usted va si usted va a cómo se llama a usar puntos usted tiene que guardar cuando usted evita si usted ya tiene orden todo lo que tiene que venir hacerle un clic aquí y eso hace que usted pueda editar su orden usted quita lo que usted no quiere y usted pone por ejemplo usted quita una cosa y usted puede agregar otra y ya que usted cambie su orden es bueno que usted agregue un producto nuevo para que usted pueda quitar los demás productos usted viene y dice guardar cambios y ya cada mes usted está guardando cuando ya le llega su orden a los tres días usted puede cambiar en su carrito lo que usted necesita así que bueno no sé si alguien tiene alguna preguntita o algún comentario ¿has usado el Sendocrin? ¿te ha gustado? ¿has usado el Lime Sassi? ¿alguna pregunta referente a lo que estamos de hablar? ¿o algún comentario? déjeme ver que aquí tengo algunas preguntas o comentarios déjeme agarrar aquí para volverme a mi PowerPoint ok bien entonces ¿alguien tiene algún comentario? ¿alguna pregunta? sí del mar yo tengo una pregunta buenas noches buenas noches mi nombre es Ana Mena y la pregunta es tengo una amiga que su niño tiene cuatro años y él está sufriendo de estreñimiento ¿qué tú recomendarías para yo decirle a ella? si fuera mi hijo ok yo le empezaría dando unas cuatro gotitas de limón en agua o sea en un poquito de jugo también se lo puede dar ella yo también lo que haría es ponerle el dayesen unas dos gotitas cada tres horas en el estomaguito y darle un masajito en el área del estómago el dayesen también una gotita abajo de los pies cada tres horas dándole un masajito en la plantita de los pies al niño sería excelente es lo que haría otra de las cosas es le diría a la señora que empezara a ver la dieta del niño ok si el niño está comiendo mucho pan mucho snack mucho churros mucha soda ella necesita o sea se lo digo yo pero me imagino que tarde o temprano el doctor se lo va a decir necesita aumentarle más que él coma manzanas que coma más naranjas para que él pueda ayudar a estimular también yo lo pondría en el probiótico de los niños el probiótico de los niños ha ayudado mucho y las vitaminas ya que las vitaminas de los niños tienen el omega y las multivitaminas yo lo pondría en los dos en el omega una cucharadita dos veces por día las multivitaminas el dayescent el limón y el probiótico si no está lista para las vitaminas mínimo yo le diría el probiótico lo necesita el limón y el dayescent esos son los tres que yo trabajaría yo no sé si alguien tiene alguna otra sugerencia que le ha funcionado ok muchísimas gracias de nada mi señora bueno entonces quiero agradecer ajá dígame este solamente para para hacer complementario con lo que dijiste del terra greens es muy beneficioso que las personas lo hagan en ayunas ya que esto también yo he escuchado mucho y lo hago yo porque yo soy sobreviviente de cáncer y ayuda mucho para cualquier tipo de cáncer usar vegetales y tipos de verdura en ayunas lo pueden hacer añadir en jugos y añadir las gotas de limón también para purificar tu cuerpo eso es muy importante hacerlo tiene mucho más beneficios que hacerlo entre las comidas porque si tú comes verduras o las frutas con tortillas suponiendo pan se mezcla eso y eso no funciona en tu cuerpo como si fueran los vegetales solamente los vegetales muy bien gracias por aclarar eso tengo aquí a Raquel que dice mi hijo tiene 10 años no come nada de vegetales y ese batido verde es excelente para él y a él le encanta le pongo hielo y a él le encanta entonces por ejemplo doTERRA tiene los batidos que es de de chocolate y vainilla es excelente que usted haga un batido de proteína a sus hijos cuando vienen de la escuela y como hace Raquel también empezar a incorporarlo con los niños el batido verde es excelente dice no lo he probado pero mi amiga que no come nada de verde le encantó el batido verde a veces solamente con agua un poquito de limón es excelente para que usted lo empiece a tomar todas las personas debemos de usar este verde mínimo 3 meses ok para ayudar a restaurar el sistema linfático a purificar nuestra sangre y a mantener un nivel de antioxidantes más altos en nuestro cuerpo así que bueno muchas gracias por toda su participación no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o a otro comentario antes que yo cierre la llamada ya son las 10 de la noche de hecho estaba viendo así que bueno muchísimas gracias por su participación muchas bendiciones y sigan compartiendo doTERRA desde su corazón empiecen a usar una rutina diaria todo lo que ustedes hagan ahorita les prometo que ustedes van a ver ese beneficio futuramente o van a ver esos beneficios donde ustedes van a tener un sistema de defensa más alto un sistema inmune más limpio un sistema linfático más circulando de una manera más saludable todas estas pequeñas cosas que empecemos a hacer ahorita va a tener tiene un impacto grandísimo en nuestra salud aunque usted no lo crea si hay un impacto muy positivo muy favorable en nuestra salud enseñemos a nuestros hijos a poder también vivir una vida saludable yo le doy a mis hijos los probióticos todos los días le doy el DDR a mis hijos si no les estoy dando el DDR le doy el hongar si no les estoy dando el hongar les estoy dando el melaluca siempre los tengo a mis hijos con uno o dos aceites y no es nada diría yo sorprendente que casi no no se me enferman si se me enferman una o dos veces por año es mucho así que cuando usted tiene un sistema preventivo de salud creo que es uno de los regalos más bonitos que nos podemos dar nosotras como madres ya que nos preocupamos mucho así que buenas noches a todos bendiciones gracias nos conectamos el próximo el próximo martes gracias buenas noches buenas noches gracias 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 gracias